Recoñendo limos a todos los tumban Ese gallo de quisqueya es de pura calidad Siempre, siempre pica abuelo y la cola mentada Recoñendo limos a todos los tumban Que va gallo, que va, no lo tumban Ese gallo está difícil, muy difícil de tumban No le encuentran puntería por donde le va a entrar Recoñendo limos a todos los tumban Que va gallo, que va, no lo tumban Se oyen ciertos patareos de pollitos dorachas Y se acercan a sus trabamos y plumas modas Recoñendo limos a todos los tumban Que va gallo, que va, no lo tumban Recoñendo limos a todos los tumban Que va gallo, que va, no lo tumban Recoñendo limos a todos los tumban